Desde pequeño quisiste siempre tener más, para eso te educaron, para eso servirás. No tienes más escrúpulo ni más ideal, eres el mecanismo que mueve la sociedad. Aunque sé que no eres quien más manda, eres mi enemigo y siempre lo serás, maldito empresario no eres necesario y cuando te descuides no lo contarás. Tú serás siempre el modelo, espejo de los demás, eres la mejor manera de que todo siga igual. Robando y especulando con nuestras vidas cuando dices que has llegado por tu esfuerzo personal, eres solo una marioneta producto del capital. Maldito empresario no eres necesario, maldito empresario no eres necesario más. Robando y especulando con nuestras vidas cuando dices que has llegado por tu esfuerzo personal, eres solo una marioneta fino a ver avanzada. Maldito empresario no eres necesario y cuando te descuides no lo contarás. No estás con las vidas cuando la incl pizza hasta tu esfuerzo personal. No estás con las vidas cuando tan scra